ACN ha cambiado mi vida de mil maneras. Desde mi perspectiva de negocios, mi familia y mi tiempo, ahora siento que tengo tiempo. Por muchos años fui dueño de un negocio tradicional, ahora tengo mi propio negocio ACN y disfruto de los ingresos residuales. A diario trabajaba desde las 6 o 7 de la mañana hasta la medianoche. No tenía tiempo para compartir con mi familia, mis amigos. Y un día uno de mis mejores amigos me llamó y me dijo, Franco, en serio quiero que vengas a ver de qué se trata esta oportunidad de negocios. Siempre recordaré lo que le dije, mira, la verdad no puedo ser parte de un negocio más. Es todo. No tengo nada de tiempo. Y luego me dijo algo que me cambió la vida. Me dijo, ¿de qué te sirve todo el dinero si no tienes tiempo? Y eso me hizo pensar y le dije, ¿qué quieres decir? Y él me dijo, ¿qué tal si te muestro una oportunidad de negocio donde podrás disfrutar de tu tiempo y tu dinero? Y eso me intrigó. Entonces fui a una junta de oportunidad de negocio de ACN por primera vez y no pude creer que eso existía. Al principio no podía creer que uno pudiera disfrutar de este balance en la vida hasta que vi la oportunidad de ACN. Enseguida comencé a soñar y me preguntaba a mí mismo, ¿será esto posible? ¿Podré lograrlo? Y luego empecé a hablar con personas que ya eran parte del negocio y habían experimentado sus beneficios. Conocí a gente increíble y exitosa en ACN y comencé a seguir sus pasos. Nunca me olvidaré que luego de dos años en el negocio todavía habían cosas que no entendía. Finalmente en un día todo comenzó a tener sentido. Cuando experimentas esto nunca podrás olvidarlo y amarás este negocio para siempre. Inmediatamente te convertirás en un experto y podrás desarrollar tu negocio desde cualquier rincón del mundo y podrás tener éxito cuando lo entiendas todo. Entre más tiempo pasaba en ACN me enamoraba más de su gente y del estilo de vida que solo ACN te ofrece. Porque cuando tienes opciones es cuando tendrás la verdadera oportunidad de disfrutar la felicidad y libertad. Porque ahora a través de ACN podrás hacer cosas que normalmente no hubiese podido hacer. Mientras estés atrapado en algo que no te permita tomar tus propias decisiones, no eres libre. Es imposible. Cuando la gente disfruta de la libertad financiera puede disfrutar de opciones que de otra manera no hubieran tenido. Eso es lo que me encanta de este negocio, el poderle ofrecer la misma oportunidad a otras personas. Ahora muchos amigos me dicen, wow, qué buena vida tienes. No es una vida normal, es mucho más. Es una vida increíble y puedo disfrutar de mi tiempo viajando. Si quiero irme de vacaciones me voy de vacaciones por una semana sin preocuparme del negocio. Porque es el poder del ingreso residual lo que ACN le ha dado a mi vida. Lo que ofrecemos es para todos. Todos lo utilizan. Tú lo utilizas. Cada persona viendo este video lo utiliza. Todos lo utilizamos. Este negocio nunca será obsoleto. Eso fue lo que me emocionó de este negocio. La oportunidad de tener un verdadero ingreso residual. Una vez que desarrollas tu negocio continuarás disfrutando de los ingresos y beneficios del trabajo que hiciste una sola vez. Sinceramente hoy nadie puede pagarme lo suficiente para volver a un negocio tradicional. Eso se acabó para mí.